Hola, en este video de hoy vamos a hablar sobre tener precauciones antes de meter la mano en vuestro acuario. Esto es muy importante. Bueno, podríais llegar a incluso a morir vuestros peces. Comencemos con esto. Lo primero sería desenchufar los aparatos eléctricos que tengáis en vuestro acuario antes de meter la mano porque os podríais quedar electrificados e incluso morir vuestros peces. Bueno, ahora vamos con el segundo consejo. Ah, por cierto, yo no he hecho mucha cuenta a los de meter la mano con los aparatos desenchufados. Vamos ahora con el segundo. Lo segundo, pues no meter las manos sucias porque podrían coger infecciones vuestros peces e incluso morir. Pero tendríais que lavaros las manos, pero limpiaros las manos sin jabón porque el jabón no les haría mucha gracia y no les sentaría bien. Y también tendríais que limpiaros, por ejemplo, no voy a meter aquí la mano en el agua de vuestro acuario con aceite o algo que ensucie el agua. Bueno, y lo tercero, que esto ya no importa mucho, que vuestros peces os pueden morder. ¿Cómo habéis podido ver? No creo que vuestros peces os muerdan como el mío, pero es que este es un acróbata. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!